El cambio más significativo que he tenido durante todo este proceso es no sólo aprender la parte que nunca había tomado el tiempo de aprender como tal, que era la parte técnica en la edición de videos y en la grabación como tal, desarrollo de proyectos y campañas, sino también me he dado la oportunidad de conocer nuevas personas de Latinoamérica, otras realidades, y poder documentar también otras realidades respecto al tema de migración.